Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Problemas sobre ecuaciones enteras. Problema enunciado en el ejercicio 84.6. El enunciado es el siguiente. Entre A y B tienen 99 bolívares. El bolívar es la moneda de Venezuela. La parte de B excede al triplo de la de A en 19. Hallar la parte de cada uno. En este problema hay dos incógnitas. El número de bolívares que tiene A y el número de bolívares que tiene B. Para resolverlo, lo primero es definir las incógnitas. Aquí decimos que la parte de B excede al triplo de la de A en 19. Esto es la parte de B está dada en términos de la de A. Entonces es natural definir la X como la parte que corresponde a A. El triplo de X es 3X más 19. Que es el exceso del triplo de la de B respecto a la de A. Ya hemos definido las incógnitas. Ahora establecemos la ecuación. Estas dos cantidades deben dar 99. Así que de tal manera que X más 3X más 19 es igual a 99. Aquí en el miembro izquierdo tenemos términos semejantes. X y 3X. Entonces lo reducimos. X más 3X es igual a 4X. Este 19 lo restamos de ambos lados de la ecuación. 99 menos 19 es igual a 80. Ahora dividimos ambos lados de la ecuación entre 4. 80 dividido por 4 es igual a 20. Ya hemos encontrado el valor numérico de la X. Esto es la parte que le corresponde a A. Para encontrar la parte que le corresponde a B utilizamos esta expresión. O sea, multiplicamos 20 por 3 y al resultado le sumamos 19. Aquí lo mostramos. 3 por 20 es igual a 60. Y 60 más 19 es igual a 79. Este es el valor numérico de 3X más 19. Aquí es la parte que le corresponde a B. Así que la respuesta es que A tiene 20 bolívares y B tiene 79. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.